El número de contratos hipotecarios no para de caer desde un momento muy concreto, el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Nos daban cualquier cantidad, nos daban 110% y sin prácticamente ningún tipo de garantía adicional y bueno, todo eso provocó lo que provocó en este país y es normal también que haya habido un proceso de reducción del número de hipotecas que se dan. Por ejemplo, el año pasado solo aumentaron en Madrid y Castilla y León. En Canarias cayeron un 3,5%, lejos del 17% de la media nacional y muy lejos del 39% de regiones como Murcia. Solo durante la segunda mitad de 2022 los tipos de interés subieron tres puntos. La verdad que ahora con el cambio que ha habido del Uribo, pues la verdad que me han fastidiado bastante. Pero es la única manera de comprar para gente sin recursos. El gobierno busca equilibrar la restricción bancaria con un aval del 20% inicial de la hipoteca para vivienda habitual en el caso de menores de 35 años y familias con hijos. Lo que viene es precisamente a dar ese alivio a jóvenes que quieren acceder a esa primera vivienda y no tienen el 20% del valor de la vivienda que quieren comprar que el banco no se los puede dar porque llega hasta el 80%. Hay también quien no necesita hipoteca y quiere invertir en comprar viviendas para especular. Antes se invertía en bolsa, en capital mobiliario y dado la inestabilidad que existe actualmente, pues la gente que quiere invertir, que tiene grandes cantidades de dinero, está optando por el mercado inmobiliario. Según el Banco de España, los tipos de interés comenzarán a bajar durante los próximos meses.